Los integrantes del Partido Socialista se han cubierto de gloria porque quisiera pedirles a nuestro equipo que nuevamente vuelvan a mostrarnos cuando desde el Partido Socialista, ya que la amnistía naturalmente es un término que reina el protagonismo en todos los medios de comunicación y en todos los programas que se precian de informar y está latente en el corazón de toda España y en la preocupación que duda Cape, aunque Juan Carlos Bermejo nos dice que a fin de cuentas esto es una hipótesis y que probablemente tampoco hay que darle tanta importancia, pero desde luego no es el sentir general ni en los medios ni desde luego en la calle. Por favor, compañeros, podemos volver a compartir con nuestros telespectadores y con nuestros colaboradores ese vídeo que nos recuerda que los ministros del Partido Socialista tenían clarito meridiano que de la amnistía ni hablamos. Avui Espanya té, com deia, un dilema de resolució complexa. O eleccions o pacte amb nosaltres. Això és a l'abast del Parlament espanyol a través d'una llei d'amnistia que inclogui l'ampli espectre de la repressió iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre del 2014. El nostre suport. Moltes gràcies. La amnistia no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Siempre preservando la Constitución. Es la Constitución, es la ley. Planteemos la amnistia. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado que es el judicial. Es inconcebible una España sin Cataluña o una Cataluña sin España. Con nosotros España no corre peligro. Y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Y que el presidente lo dijo claramente, no lo va a haber referéndum. No va a haber amnistía. No sé cómo se puede explicar con más claridad, Diego. No va a haber autodeterminación. No va a haber referéndum. Lo repetiremos por activa y por pasiva. No es constitucional. Ni amnistía, ni nada de eso. Lo voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá, primero, por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. La amnistía no cabe. El referéndum de autodeterminación no cabe. Porque esto es un pacto entre españoles, no, por tanto, de un sector de la población catalana, no. A ustedes, señor Casado, se le fugó Pusdemón. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. ¿Qué? ¿Cómo se les ha quedado la cara? ¿Es una idea mía? ¿O jamás en la vida ha habido un presidente con una cara tan dura? Bueno, un presidente y todos sus ecuaces ministros. ¿Pero cómo se puede salir a la calle, Luis, Juan Carlos, y decir lo contrario? O sea, la hemeroteca, además, es que quiero decir, es dura, ¿eh? Es dura. ¿Pero cómo se puede tener esta cara? ¿Pero cómo es posible que alguien, que ha dicho de manera tan clara, que no cabe en la Constitución, que no lo voy a hacer? Pero bueno, claro, recordemos que el tío no iba a pactar con Podemos porque tenía que tomarse el exatines para dormir. Pero esto es... ¿Esta España es real, señores? Llegar al poder ha hecho que una mujer, a la que yo valoraba bastante, llamada Guardiola, se tragara sus palabras y ahora gobierne con Vox en Extremadura. Llegar al poder significa que el presidente de Murcia, que dijo que jamás gobernaré con Vox, ahora gobierna porque Vox ha entrado en el gobierno. Cuando dijo que jamás entré en el gobierno con tal de no repetir elecciones. Es decir, los políticos tienen dos grandes obsesiones. Una, llegar al poder. Dos, no perderlo. Por tanto, eso pasa en el PSOE, pasa en el PP, pasa en todos. Yo, el día que oiga a cualquiera de estos que tan rotundamente han dicho que jamás amnistía la propongan, te daré la razón. De momento, todo son especulaciones interesadas de Puigdemont y todo el que está intentando calentar la caldera. De momento, todo el mundo está acojonado diciendo, no, estamos viendo, tendrán caja constitucional, a ver lo que hacemos, que no. Nadie sabe nada. Todo esto son especulaciones. Ahora, como en un momento dado trajeran un texto de amnistía por la cara, entonces todo ese hemeroteca que has traído es para tirársela a la cabeza. Pero yo estoy esperando a ver qué traen. O sea, tanto Luis como Juan Carlos, ¿estáis convencidos de que esto es un teatrillo, que nos estamos entreteniendo todos, que esto se queda en agua de borrajas? Lo digo porque lo dejamos grabado y va a ser realmente interesante reflexionar sobre ello. Bueno, vamos a ver. Lo que estamos diciendo son los hechos objetivos. Es decir, hay una parte de la opinión pública que da por hecho que se va a hacer una amnistía. Hay un señor y unos atláteres en Waterloo que quieren una amnistía. Y luego hay un partido socialista que es el que tiene que decidir hasta dónde llega en sus negociaciones para ser presidente. Si acepta una amnistía, pues entonces yo seré el primero que diga, llevaban razón, tal, bla, 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 bla. Pero los hechos objetivos a día de hoy es que son juicios de valor.